Hola que tal, aquí les tengo el video esperado por todo. ¿Cuánto dinero ganó el campeón del Giro de Italia 2019, el ecuatoriano Richard Carapaz? El ciclista Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia, se habría embolsado alrededor de 167 mil dólares durante la carrera, según las cifras que calcula el sitio El Universo, basado en el detalle del diario ASS. Solo por haber ganado el Giro, Richard Carapaz ha recibido el equivalente a 130 mil dólares, que es el premio para el corredor que luzca la Maglia Rosa en Verona. Además, llevar la Maglia Rosa supone un premio de mil euros por día, y Richard Carapaz utilizó 8 camisetas color rosado desde la etapa 14 hasta la etapa 21, lo que le dejó 8 mil 934 dólares. Vamos haciendo la suma para ver de dónde sale la cifra, 130 mil dólares más 8 mil 934, eso da un total de 138 mil 934 dólares. Pero además, el ganador de cada etapa se embolsó 12 mil 280 dólares, y Richard Carapaz ganó la etapa 4 y la etapa 14. Entonces, a 138 mil 934 dólares, sumémosle 24 mil 560, esto da un total de 163 mil 494. Pero hay más premios, por llegar cuarto en la etapa 20, recibe 1 mil 563 dólares, por llegar quinto en la etapa 15, recibe 1 mil 262 dólares, Por llegar sexto en la etapa 16, recibe 926 dólares, por llegar del décimo al vigésimo, recibe 312 dólares, y Carapaz llegó en el puesto 20 en la etapa 17, y en el puesto 15 en la etapa 19. Hagamos la suma, 1 mil 563 dólares, más 1 mil 262, más 926, más 624, esto da un total de 4 mil 375 dólares. Más lo que ya llevábamos, que son 163 mil 494, en total, el campeón del Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz, recibió la suma de 167 mil 869 dólares, esto ganó el campeón del Giro 2019. Suscríbete al canal y comparte el video. Hasta la próxima.